Hola amigos de Miss México Everywhere, pues bienvenidos a esta tan esperada entrega previa al Miss Universo, ahora sí 2015, porque no sabemos ni cómo llamar al que pasó al principio de año, que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, un lugar que siempre le ha dado mucha suerte a México, y pues creo que esta vez vamos a ocupar mucho de eso, y bueno, para acompañarnos el día de hoy en esta entrega tenemos en este momento a dos amigos, esperemos que uno más llegue, porque lo agarró el tráfico, que vamos a discutir nuestras impresiones después de la semifinal, un poco zarandiadones por todo lo que se vivió la noche de ayer, y bueno, ya no voy a decir nada porque ya estoy medio, ya no tengo mis ideas bien hiladas, y voy a empezar por presentar a nuestro amigo que ya teníamos varias presentaciones o entregas que no estaban con nosotros, o bueno, capítulos de la machaca y eso, y regresa el día de hoy con la entrega de Miss Universo a nuestro amigo Sagax. Hola Creato. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, aquí desde la oficina me estoy conectando para que todo esté... Dile a Lupita que te traigo un cafecito, y también con nosotros está nuestro amigo Ar, que bueno, ya uno de los de siempre, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, gracias. Un poco desvelado, pero muy bien. Y bueno, pues ya pasó la semifinal, ahora sí que sin libreto, esta siempre nos agarra como de sorpresa, pero ya sabemos que va a pasar, y siempre así como espantados, porque tiene que salir rápido, pero bueno, quisiera yo empezar por preguntarles qué opinaron de esa semifinal, ya ahorita que la organización pasó a manos de una nueva, de un nuevo management, ¿no? ¿Administración? Así es, administración. Este es el tema del español. Sí, oye, qué mal. ¿Qué opinan? Pues yo no, yo vi más de lo mismo, o sea, en realidad yo no vi nada nuevo, yo no creo que haya nada nuevo de aquí al domingo, a lo mejor el año que entra, quizás, pero me pareció que mejoró un poquito el escenario, a comparación de Doral, a lo mejor Sagax estará de acuerdo conmigo, que estuvimos el año pasado ahí, no había ni pantallas, estaba horrible esa cancha de básquet, creo que este escenario ha sido un poco mejor, pero más de lo mismo, ¿no? No sé qué piensas tú, Sagax. Miren, sobre la preliminar en sí, me encantó el escenario, se me hizo muy innovador, es algo que nunca había yo visto en un Miss Universo, con tan grande el escenario, con estos efectos de cascada en la escenografía, todo basado en electrónica, entonces se me hace muy alineado con la expectativa que yo tengo de IMG, que sea de llevar este concurso hacia algo muy impactante como show, no tanto como resultado o como competencia, sino como show. Se me hizo muy moderno, se me hizo muy parteaguas en relación al Miss Universo de 2014, que fue una escenografía clásica, como que remarcando los atractivos de la ciudad host, y en esta ocasión fue más abstracto, más moderno, y creo que sí va en camino hacia modernizar el concurso, hacerlo más show, y también me gustaron los efectos que pusieron tanto de cascada como de columnas, muy apropiados, y creo que pues le da mucha libertad al escenario. En cuanto a la competencia, me gustó que pasaran en grupos de cuatro, se me hizo muy inteligente, los desfiles me gustaron, el escenario muy libre para verlas bien a ellas, para que toda la atención esté enfocada en ellas. Entonces, si no estamos todavía hablando de los eventos previos, la pura preliminar sí me gustó, y se me hace que IMG lo está haciendo bien. Es un buen comienzo. Y fíjate que es interesante, eso sí fue un cambio, porque ya tenían muchos años que siempre hacían la misma presentación de fila de honores a la bandera, donde toda la bola salía en fila y en hilera, y nada más iban presentando y iban saliendo. Aquí yo creo que puedes verlas en pasarela un poco más libres, sin tanto ruido alrededor de ellas, cosa que me gustó. Eso sí, aunque es lo mismo, al final sigue siendo igual, se presentan igual y luego salen del escenario. Y creo que algo que disfruté es que fue rápido. Sí, fue ágil, fue ágil, pero bueno, yo sigo viendo que fue pan con lo mismo, aunque sí el escenario sería más grande, un poquito más floating, ¿no? Pero, anyway, sí, muy rápido. En fin. ¿Tú estás en Las Vegas? No, no estoy en Las Vegas, estoy en mi casa. Pero no me, no me, no me, digo, sé que el escenario está mucho mejor, eso sí. Ahora no pude ir este año a mis universos. Lo que pregunto porque en la televisión se suelen ver muy grandes los escenarios y en personas son chiquitos. Exacto. Por ejemplo, el de Doral era muy chico ese escenario. Entonces, este en la televisión es muy, muy grande. Quisiera saber cómo es en vivo. No, no lo sé, no lo conozco, pero bueno. Pues sí. En fin. Y bueno, y esto nos lleva al siguiente punto, que yo creo que, miren, primero vamos a hablar de lo bonito y lo positivo, porque como mexicanos, pues, pues, tenemos que considerar que tenemos una elección el día de hoy. O le seguimos al ponerse la camiseta y que México, México, o hablamos las cosas como son. Y yo creo que en este grupo ya no tenemos cabida a decir que las cosas no se deben de analizar de forma objetiva. Este, pero a ese, eso yo creo que lo dejamos hasta el final, ¿no? Lo de, especialmente para cuando llegue nuestro amigo Irra, si se llega a conectar, porque tiene mucho que decir. Este, pero bueno, empezamos con lo, con lo positivo, ¿no? Empezamos con, con quienes nosotros pensamos fueron los, los highlights o las, las sorpresas, las buenas, los buenos desempeños de la noche en cuestión de, de, de las dos etapas, traje de baño y traje de noche. Y yo creo que, ¿por qué no cada quien, o por qué no mencionamos quienes creemos fueron las, las mejores? Y ya podemos ir comentando conforme vayamos mencionándolas, ¿no? Este, porque realmente si fue un grupo un poco limitado, no creo que hubieron tantas, hubieron, hubieron algunas sorpresas, pero en general, yo creo que las favoritas se mantuvieron. Exactamente. Tienes un punto muy bueno en eso de que es difícil listar a muchas que lo hayan hecho bien. Es un grupo bastante pequeño, el de las, de las punteras. Yo creo que como a seis o siete, ¿no? Así fuertes. A diferencia del dos mil catorce que había para dar y regalar. Y este año sí cuesta, de verdad, formar un grupo de dieciséis chicas que sean completas, rostro, cara, actitud, carisma. Entonces, a mí, las que me sorprendieron en la preliminar, porque yo no las había visto, y no me habían gustado en fotos, no se me hacían algo especial, fueron definitivamente Albania. Y también otra que yo no, en la que yo no creía, pero vi mucha, mucha personalidad, y me gustó su, su, lo que proyecta Italia. Y sé que muchos fanáticos creen que va a estar India ahí, yo no lo creía, su tipo no me gusta, se me hace un poquito vulgar, pero viendo su desempeño, la energía que da, las ganas que tiene de figurar, de destacarse, India. Me llamaron la atención, entonces ellas tres, yo las incluí ahora en mi top 16 personal. A mí, bueno, sin hablar de las fuertes, fuertes favoritas, a mi gusto personal, India, por supuesto, yo sí la veo muy fuerte, pero unas que no consideré tanto, que se me hicieron muy bonitas, y creo que pueden ser esas, esos dark horse que le llaman, esas sorpresas que uno no se espera, porque siempre habrá dos o tres que se meten en el grupo. A mi gusto, Jamaica, para mí fue una sorpresa, una niña muy, muy elegante, muy bonita. Polonia, un rostro muy bello, y quizá Nueva Zelanda, también una niña muy guapa, muy bonito vestido, pero fue sorpresas, digamos, no las tenía ni contempladas, y fueron chicas que dije, ah, qué bonitas, como Portugal, se me hizo muy bella. Pero la gente de tu top cuerpo, y además no sabe caminar. Sí, exacto. Sí, o sea, pero no vaya. ¿Pero a tu top 16? No, a Portugal no, a Portugal no, pero por ejemplo, podría haber, podría haber en el top 16, sí podría haber a Jamaica, y en un descuido a Polonia. Y Nueva Zelanda, porque no me gustaba, pero al verla en su performance, se me hizo demasiado fría, y con una cara un poquito tocha. Es que es muy blanca, muy blanca, tiene muy bonitas facciones. Sosa se me hizo. Fíjate que, hablando de las sorpresas, yo creo que tengo, yo, bueno, no es sorpresa, porque yo desde un principio tenía Jamaica como favorita, y esto corroboró un poquito, corroboró un poquito, perdón, lo que había visto durante las cosas preliminares, pero yo agrego Angola, creo que Angola, de las de color, me gustó mucho su desempeño. Creo que es la más bonita de las de. Pero, aguas con Haití, porque yo creo que Haití hizo algo muy interesante, que fue que salió un poco de la norma en vestido de noche, con un buen vestido de noche, en un color muy diferente. El verde, se veía muy padre. Se veía muy padre, yo creo que eso me gustó mucho de ella, y la puede meter, aparte también tengo a Tailandia, me gustó mucho en vestido de noche, me encantó esa capa, me encantó. O sea, me pareció, y además en un grupo muy fuerte, fue muy consistente, porque estaba junto a otras, que también lo hicieron muy bien, ¿no? Y ahí yo digo, Japón es una de mis que me gusta, que yo creo que se pueden meter, pero ya, o sea, Italia también, ¿eh? Italia me gustó mucho, yo también la mencioné, yo creo que en vestido de noche, un vestido de noche muy original, un color muy poco ortodoxo para el Miss Universo, en esos tonos. Y muy oscuro, muy muerto. Muy oscuro, muy negro. Pero ella muy bien, me gustó mucho. Muy buen cuerpo, ¿eh? Italia, pero a mí siento que la regó en el vestido. Y ahora sí basemos a las meras meras, ¿no? A las que, como dijimos, son como unas 6, 7, 8, yo sinceramente tengo a 10, que creo yo que lo hicieron de una forma bien, y de ahí nos podemos ir agarrando. Pero, ¿por qué no empezamos, saben qué, mencionando a su top 5? ¿Por qué no decimos quiénes creemos fueron las 5 mejores? Y, por cierto, ya entró Israel. ¿Lo metemos? Nada más para que ya sea parte de esta entrega. Lo voy a agregar. Pero, a ver, empezamos. ¿Para qué preguntas? Así es, empezamos, Art. ¿Cuál es tu top 5? A ver. Bueno, pues ya lo comenté en un video hace unas horas. Para mí, mis 5 finalistas van a ser Estados Unidos, Australia, Brasil, Colombia y... ¡Hola! Ay, me falta una. ¡Ah! Llegó Israel. Estamos en media grabación. Espera, Israel. Aguana de grabación. Un segundo, porque estamos en la primer parte. Entonces, te faltó una. Este... ¿Así? Australia. Australia, ok. Estamos mencionando nuestros top 5, Israel. Saluda a tu audiencia, ¿eh? Porque tienes a tu audiencia aquí que está esperando tus comentarios. Perfecto, mis acertados comentarios. Hola a todos, ¿cómo están? Perdón por la tardanza, pero andaba en mi festejo navideño. Sí, lo sacamos de festejo navideño. A ver, Sagax, tus top 5. Ok, mi top 5 está bastante claro. ¿Saben qué hice? Listé a todas las chicas y les estoy poniendo, cuando iba a la semifinal, un punto cuando la presentación, otro punto cuando el traje de baño, otro punto en traje de noche. Y las únicas que tuvieron un punto en las tres etapas fueron para mí Brasil, Rusia, Colombia, Vietnam, espectacular. Me pareció Vietnam y Estados Unidos, que se me hizo una chica súper aventajada en relación a las demás. Y eso, que yo normalmente estoy en contra de las gringas, porque normalmente siento que entran por preferencia, pero esta en realidad es un mujerón, que no veía yo a alguien de ese calibre desde, creo, la del 2004. Shandy Finis. Shandy Finis, sí, sí. A mí la rusa no me gusta, esa como que la llevaron con engaños. No, no, la rusa, así es, la rusa tiene cara de que quiere chillar todo el tiempo. Se alió furiosa. Ajá. No, me encantó que leí en el foro que decían que tenía cara de Angry Birds. Es cierto. Es cierto. A mí esa la llevaron con engaños. Me sorprendes. Tú sal. Oye, pero ahí les va. Su carita se me hace espectacularmente. Ay, pero es que es de ángulos. Bueno, ahí te va. Pero bueno, está bien. Ahí va mi. Tampoco me gusta Vietnam, pero bueno, venga. Ahí van las mías. Yo creo que para mi punto de vista, la que lo hizo extraordinariamente bien una Alicia Machado de punta flecha fue Colombia. Colombia me pareció acertadísimo en cada uno de sus participaciones. Es un espectáculo de mujer. Me gustó mucho Australia. Una australiana clásica, como lo que siempre nos acostumbra. Yo metí a Estados Unidos, pero no crean que la metí así mucho, muy a gusto. Me pareció que tuvo un muy desafortunado arreglo y el vestido no me gustó. Creo que el maquillaje, aunque ella es muy carismática, ese maquillaje le restó belleza. No se ve igual que en Estados Unidos, cuando estuvo en mis Estados Unidos. Yo la veo fabulosa. El vestido me pareció uno de los cinco mejores. A mí no me gustó. También. Muy simple. Muy simple. Pero esa vieja puede salir con una tela y está envuelta y se va a ver espectacular. Pero fíjate el vestido que ella sacó en mis Estados Unidos, ese me gustó más. Incluso desde color, pero bueno, espérenme. ¿Tú crees que no tiene otro para la final? Igual y sí, yo creo que sí va a entrar, pero bueno. Está en mi top cinco. No la saqué. Tengo a mis Perú y creo yo que Perú y ustedes saben que yo no es por un país o otro, pero es por la reina y la candidata en este caso Perú. Me ha encantado desde un principio. Lo comenté en conversaciones privadas y creo que hizo las cosas muy bien. Y me encantaría que ganara junto con Colombia. Y finalmente metí a Filipinas. Yo la metí al top cinco. Sé que mucha gente no la está considerando, pero yo creo que si otras más feas se han metido, esta puede, pero más. Sí, yo ya la tengo en sexto lugar a Filipinas. Yo la contacto en Perú. Vamos a hacer una pausa de esta entrega y empezamos la siguiente parte con el top cinco de nuestro amigo Israel. Le vamos a dar un espaciazo para que se suelte. Amigo, regresamos en la siguiente parte de esta entrega previa al Miss Universo 2015 de Las Vegas, Nevada. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!